Cambiar la visión sobre la fidelidad o la infidelidad y el irrespeto a la mujer. O sea, tratar de salirnos de esa especie de estereotipo que es que el hombre puede ser infiel, la mujer no. Que muchas veces el hombre de boca, que es lo que pasa un poco en la película, provoca la infidelidad femenina o quiere provocarla, como un juego. Y entonces la primera parte de mi película es una película que aparentemente es todo felicidad y que va a tornarse paulatinamente en un conflicto muy fuerte de pareja. Pues como sucede en la vida real, muchas veces pensamos que todo está muy bien, que el matrimonio es feliz hasta que entendemos de repente que las cosas van por mal camino. Ya ven, es una película que tenemos que ver. Regresamos. 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 confesarles que esta película ya la vimos y a mí me dejó muy conmovida, me reconcilia mucho con mi género. Cada vez admiro más a las mujeres y siento mucho orgullo de su poder, de su manera de enfrentar los problemas. En verdad es una película que además pasa en México, que yo pienso que eso es muy importante porque, bueno, hablamos de películas, sí que han tenido un gran éxito, pero que se hacen algunas que, como lo sabemos, en Estados Unidos, otras en Europa, pero esta tiene esa gran fortaleza también y ese, pues, ¿qué podríamos decir? Ese plus, que ahora ya se puede decir esa palabra, ¿verdad Alejandro? Ya está en el diccionario. Contada por la Real Academia. Tiene esa ventaja. Y buenas actuaciones, un buen guión. Yo creo que es una película también que se mueve bien en términos de edición, que es también atractiva, que es amena y te atrapa en la problemática, como bien lo decías. Y que habla de la droga, que habla de lo que está pasando en la actualidad, que habla de los hijos, de una serie de evidencias, ¿no? Y de la disfuncionalidad familiar. Así es. Sí, bueno, todo eso estaba en la novela de Federico, ¿no? Esencialmente. Y hicimos un enorme esfuerzo en el guión de respetarlo, ¿no? Este, yo creo, como dice Marta, que el cine latinoamericano, que, salvo el que dirigen las mujeres, suele no ser muy generoso con la figura femenina, ¿no? Y ese esfuerzo, creo, de parte de nosotros sí está en la película, ¿no? Es muy loable. Nada menos yo le preguntaba a Federico Reyes Heroles, oye, ¿por qué, cómo es que eres tú tan pro a la mujer, ¿no? Y la verdad es que a mí me emocionó escucharlo, ¿no? Él viene admirando a la figura, desde su madre, ¿no? A la figura femenina y ese cariño y ese... Pero mira, Marta, también pueden malograrse las películas, no obstante, una buena base como una novela muy bien hecha del propio Federico Reyes Heroles, donde igualmente el mérito tiene que ser esta interpretación y el guión, esta adaptación de la historia. A veces la gente dice, ¿qué te gustó más el libro o la película? Pues yo digo que en este caso, ambas. Ambas. Porque tienen vida propia las dos. Es decir, cuando tú logras eso en el cine, es decir, digamos, es muy fácil quizás de una novela mediocre hacer una película buena, puede ser. Hay ejemplos muy claros, sobre todo Orson Welles y Buñuel, no voy a decir los títulos de los autores, que de novelas muy mediocres hicieron obras maestras. Es mucho más difícil que de una estupenda novela hacer una película loable, porque el problema que tienes es que la presencia de la novela es muy fuerte y que el espectador se olvide de la comparación, que puede entender que son obras con vida propia, las dos, en formas creativas totalmente diferentes, pero que la afinidad está en cómo respetas el espíritu del autor original. Es decir, Juan Rulfo, cuentan, que vio una obra de Cinematográfica en una sala de Tucho Urbuso y agarró el zapato y la lanzó contra la pantalla durísimo, ¿no? No voy a dar el título. Bueno, no viene al caso. No, no. Pero bueno, no fue Pedro Páramo, por cierto. Sí, no, otra. Y entonces, uno siempre se queda con esa imagen, ¿no? Porque veo una proyección y que llegue el autor y ¡bum! Le diga, no, no, ¿sabes qué? No, ¿no? Entonces, uno procura que no pase eso, ¿no? Eso es. Y es un problema de comunicación con el autor, que busca qué quiere, o sea... Hay que hacer una gran simbiosis. Hay que exprimir al autor. ¿Verdad? Y tú... Hay que exprimirle un poquito al autor para ver qué quiere, dónde se siente cómodo, dónde se siente incómodo, ¿verdad? Porque siempre tienes que eliminar muchísimo la literatura. Es un campo muchísimo más generoso con el tiempo que el nuestro, ¿no? Y tú, ¿sabes dónde ves las tendencias de los grandes públicos en el cine actual de México y del mundo? Como una cuestión, digamos... Yo creo que vamos a pasar esta época que no va a durar mucho ya del cine, de grandes producciones llenas de efectos y ruidos, y que paulatinamente volveremos a un cine... ¿Cine de cine? Sí. Y además hay una... Que se adentre en la vida, en el ser humano. Es decir, ahorita hay una posibilidad muy grande que se está desarrollando en los Estados Unidos y en Europa, que es la serie de televisión. Es decir, hoy en día un gran cineasta, con un gran presupuesto, se puede proponer de veras hacer la guerra y la paz en 25 horas, ¿no? O sea, casi igual como lo escribió Tolstoy, ¿no? Sí. Y ahora tienen un... Y entonces, en ese tiempo, tú puedes ver la guerra y la paz, es imposible hacerla... Sobre todo esas grandes obras de la literatura, que son muy difíciles para llevar al cine, porque lo que te tendrías que llevar por muy largo, en una película de tres horas, pues es muchísimo. En cambio, con esta posibilidad, se está abriendo una perspectiva que a mí me parece que la televisión se va a volver, o está por volverse, un medio excelente de expresión para los cineastas. Y los saberes, Marta. Oye, ¿y en México ya existe alguna serie? Todavía no. Sí, o sea, hay unas experiencias anteriores, perdón, de Televisa, cuando hizo todas sus series históricas, que eran, pues, francamente muy buenas, pero yo, paulatinamente creo que se va a dar. O sea, así como creo que el género en la telenovela tradicional, paulatinamente también se va a desgastar. Y es que es un género de esencia latinoamericano, primero cubano y luego se desarrolló en México y en todo el resto de Latinoamérica, que le permitía a las televisoras una capacidad de programación muy cómoda. Es decir, tener dos telenovelas pegadas les resuelve un problema de programación muy cómoda durante meses. Pero creo que eso va a cambiar por la teleserie. Yo creo que vamos a ese camino. Pues hay que irnos preparando, amigos, amigas, para todas estas... Muy interesante lo que... Estos cambios. Yo sé que está muy presente la gastronomía, los sabores, porque yo creo que es una parte fundamental. Muchas veces puedes describir a un personaje a través de sus hábitos alimenticios. Cuéntanos, ¿de qué manera se inserta la cocina en Canon? Sí. Hay una secuencia en Canon en que Humberto Zurita está con Mariana Ceoane en un campo de trabajo y le está observando comer y con el placer que come. Y él está... Es una escena hecha con mucho cuidado. Yo tengo ese sentido. Yo contaba que de muchacho, no es broma, yo salía con una chica, una mujer de adolescente, incluso ya mayorcito yo, que me gustara y si a ella no le gustaba comer, la llevaba para su casa ahí mismo. Oye, para mí era un valor enorme. Me imagino que para ti también. El sentido de la comida donde tienes usted... Fundamental. Fundamental. Otro día te vamos a contar la historia de Alejandro. Donde tienes una hija que es una chef maravillosa. De verdad que sí. Y algo que recuerdes de los estudios, algo chusco. Por ejemplo, el maestro Manuel Esperón decía que Pedro Infante y Jorge Negrete, una vez estuvo aquí en el programa y lo contó, se comían un pollo rostizado mitad y mitad, no le dejaban nada a nadie. Ni una alita. Ni una alita. Es muy probable, sí. ¿A ti cuál es tu platillo favorito en lo personal? Pues yo tengo, o sea, yo no tengo un platillo favorito, tengo muchos. Por ejemplo, hoy en día he profundizado mucho en comer en los muy buenos restaurantes mexicanos en México. Me gustan mucho. Yo creo que la cocina mexicana es... No lo digo yo, lo decía Alejo Carpentier, es una de las tres o cuatro del mundo. Entonces, cuando tienes la oportunidad de ir a un buen restaurante de comida mexicana, donde, o sea, yo estuve en uno que no puedo hacer el comercial, el sábado, con un sobrino mío y de mi esposa venezolano, y donde él estaba verdaderamente entusiasmado de los sabores y de las posibilidades, ¿no? Qué maravilloso. Pero un platillo, ya para despedirnos, porque tenemos el tiempo. El tuyo, uno. Yo creo que el pato en mole negro. Ay, qué rico, pues, de verdad que hemos disfrutado muchísimo esta conversación y pues nos has llenado de luz, esa luz que trae el cine a nosotros. Así es que, amigas, amigos, ha sido toda una experiencia platicar con este gran mexicano que ha hecho, pues, de un arte como, de tu arte, otro arte, y que lo ha traído a nosotros. Y le dimos preferencia a Canon porque ya no dio tiempo que dijera algo yo de Gómez de la Serna, que es una agreguería, que ya te la contaré sobre el cine. La debemos para la próxima vez. El cine es la mentira de la verdad. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Gracias por haber venido. Muy amables. Estamos muy contentos de haber podido platicar de un tema tan, tan importante. Gracias. Hasta la próxima aquí. Los esperamos con más sabores y más saberes. Cambiar la visión sobre la fidelidad o la infidelidad y el irrespeto a la mujer. O sea, tratar de salirnos de esa especie de estereotipo que es que el hombre puede ser infiel, la mujer no. Claro. Que muchas veces el hombre de boca, que es lo que pasa un poco en la película, provoca la infidelidad femenina o quiere provocarla como un juego. Y entonces la primera parte de mi película es una película que aparentemente es todo felicidad y que va a tornarse paulatinamente en un conflicto muy fuerte de pareja. Muy bien. Pues como sucede.